Claro que si somos de Eva Cerreño por acá desde el Fuerte de Sinaloa, claro que si audio Eva de la estación Claro que si Y usted como le echa Palomas que andan volando Le bajaré las abricias Tan solo por que me traigan De mis amores noticias Ya le he dicho que no venga A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten No me las vengas Arriba las cañas Finjas de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Qué triste vida es la mía Sin esperanza de nadie Y llorando a mis tristes penas Y recordando a mis padres Andale paloma para acá Las cabrías Y enseguida Claro que si Ok dicen Que bonita nochecita Nacida Nacida La noche buena La noche buena Qué bonitos par de ojitos Los que tiene esa morena Yo quisiera Yo quisiera merecerlo Para casarme con ella Música Oscurece y no amanece Para mí es puro martirio Esos ojos que tú tienes Yo los quiero con delirio Por esa boquita tuya A los vicios yo me tiro Música Ya salieron las cabrías El carro es sus cuadros Estrella Esa estrella Fue la guía Para empezar A quererte Esa estrella Nos alumbra De la suerte Hasta la muerte Música 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 Dos vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Música Los lomos de un buen caballo Y las manos de una dama Música 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 Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara Música El coste de una montura Música Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Música 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 Un lunes por la mañana Le dice así a sus criaturas Ya me voy a Jopalquín A arreglar una alfactura A arreglar una alfactura Cuando llegó a Jopalquín Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Pa' pasearme en Jopalquín No necesito dinero Cuando tocan la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media fiesta Comenzaron a tirar Le dice a Belardo Hombre vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar Adiós caballo retinto Adiós caballo retinto Adiós rancho del Tejuan También el de San Jacinto De Santa Rosa Pueblito bonito yo vi Desesperado por verte muy cerca de mí De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que sigo a latir Ay morenita que eres tan bella Como la virgen del tepeyán Y tu boquita apetitosa Que en la vida te quiero más Y tu boquita apetitosa Que se me antoja para besar Y son tus ojos dos luceritos Que me iluminan al caminar Ay morenita que eres tan bella Como la virgen del tepeyán Eres tan linda y tan candalosa Que cada día te quiero más Y tu boquita apetitosa Que se me antoja para besar Y son tus ojos dos luceritos Que me iluminan al caminar Domingo 20 de mayo En el año 73 Mataron a Yema Arroyo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Y para las armas también Era un baile ahí en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Llegó y se puso a pistear Lo dicho y hecho y ni modo Con él murió un caporal Su pistola en su cintura Insuficiente dinero Se rella de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Un ráfaga disparó Su rifleto y me dos Se encontró a quien le pegó Y que lo perdone Dios Su amarro ya se murió Pero él también contestó Veo un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una maca cargando A sepultarlo a su tierra Con cardenales tocan Y como era bien cargado Que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Tuvo mucha balacera Que tu azabaches cantara Tus amigos lo recuerdan Y le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistad de su dinero Y también sus hermanitos Unos riques traidos norteños Tocaban el borrachito Tuve 2 El remedio dice A compa ándale pues Y agarraron Ignacio Remedio Cuando apenas estaba barajeando Lo agarraron en una jugada Un cobarde lo vino entregando Lo agarraron de un pie de una mano Les dijeron sigue por delante Te matamos si no te confiesan ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Te matamos si no te confiesan ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Yo no soy de los que se confiesan Que por miedo dice la verdad Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Un sombrero de palma tenía Que le había comprado a su mujer Pa' la feria de la candelaria Él pensaba que se iba a poner Pa' la feria de la candelaria Él pensaba que se iba a poner Yo me voy y me despido señores En la esquina de un cementerio Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedio Con rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedio Ay, quedamos por acá Vamos a ir a conversar con más temas Claro que sí Somos motivos de ser reño Claro que sí, desde el fuerte Sinal Gracias por ver el video Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que te Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Corta del mes de enero Y así como eres te quiero Y así como eres te quiero Ya no vivo donde vivía Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gabila Quisiera ser Gabila Y que tú fueras paloma Quisiera ser Gabila Quisiera ser Gabila Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Por eso seguido vengo Música 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 Y así como eres Por el ruido de la cinta, por eso lo descubrieron Estaban empaquetando en el aguaje del cerro Y tiempo hubo de correr cuando les cayó el boludo Desde cuando te dedicas a la gente envenenar Y ya sola compra, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le pregunte el oficial Todo lo que está aquí es mío, no culpe a los demás Yo no soy mexicano, con gringos voy a tratar Pero si a algunos la usan, eso no puedo evitar Yo no supe en qué quedaron, no te escuché Ese hombre aquí no está Por el ruido de la cinta, por eso lo descubrieron Estaban empaquetando en el aguaje del cerro Y tiempo hubo de correr cuando les cayó el gobierno Y no intenté disparar, mucho menos escapar Y no sé, chaca de chaca, se me acerca para acá Yo no sé, chaca de chaca, se me acerca de basil Y no sé, no sé, chaca de chaca, se me acerca de picante Una cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido, como despedida En las patria esquinas de mi sepultura Como agua bendita de Chulí Yo no quiero llantón, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi veloria Una serenata, por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero, como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita rieguen de Chulí Yo no quiero llantón, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que pido es que hay en mi veloria Una serenata, por la madrugada Una serenata, por la madrugada El barco se balanceaba No podía navegar Y se va así, van tocando Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Los músicos no se ahogaron Porque bien sabían nadar Porque bien sabían nadar La madre de un capitán Diez mil pesos ofreció Pa' que sacaran a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Luego tiraron un buzo Donde el barco se quedó 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 Por ganarse diez mil pesos Que la mujer ofreció, que la mujer ofreció Vuela y vuela palomita, no te canses de volar Anda, avísale a mis padres, que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Que me sacaron del mar En las cantinas quedó mi primavera En las cantinas con la perversidad de aquella ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y él dará Solo te da el carmeño Y yo le dije con lágrimas y pena No me abandones No me abandones No me abandones y él dará mi sufrimiento No me abandones y él dará mi sufrimiento No me abandones y él dará mi sufrimiento Yo sé querer como el que sabe amar No me abandones y él dará mi sufrimiento No me abandones y él dará mi sufrimiento También de una mujer Y yo le dije con lágrimas y pena No me abandones y él dará mi sufrimiento No me abandones y él dará mi sufrimiento Y eso Mándale pase que vamos por acá Vamos a seguir complaciendo con más temas ¡Claro que sí!